Vamos a dar las pelas a parar, va Luciano, va Bocchio, va el puesto Los que vean los coñones, los que vean los coñones, los que vean los coñones, los que vean los coñones Va, lo que vean la mano Bocchio, va el puesto para Bocchio, Bocchio, Cedro, Madremote, Chávez Como yo, a la tarde Chávez, en el centro, gracias, vos bien, gracias, 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 gracias ¡Gracias! ¡Gracias!